¿Qué pasa lenguajes? Bienvenidos a mi canal de youtube A ver vaca, venga En el día de hoy vamos buscando una ruta super potente Super potente y que además si el tiempo no nos lo complica Esto está totalmente, pero totalmente intratable Nos llevará pues entre 5 y 6 horas mínimo Pero si os digo la verdad, desde que he salido de casa macho Tengo la sensación de que me la estoy jugando El tiempo está muy raro, pero que muy raro hoy aquí Y ya de mano partimos con un frío que flipas Debemos de tener como unos entre 7 y 9 grados Y con un aire un viento muy frío Y encima lo que más me preocupa es la niebla Además con este viento que en un momento se te mete la niebla Y la podemos liar parda Mi idea del día de hoy es hacer 3 cumbres super tochas Estoy ahora mismo en el puerto ¡Oepa! Venga, quejos morros Estoy ahora mismo en el puerto San Isidro Y en el día de hoy quiero hacer el pico de agujas Pico Toneo Y el torres Un poco preocupado por esto ¿Veis ahí atrás? Esta niebla Ese pico de ahí ves como está cubierto Y ese pico tiene 2.000 metros Y debe estar cubierto ya desde 1.700 o así O 1.800 Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el tiempo Y nada A disfrutar aquí A explorar nuevas rutas Y a darle caña Mirad que chavales, mirad por ahí No sé si lo veis Macho, parece Y es que tengo que ir en esa dirección Para esa zona Para esa orientación Parece, macho Me estoy metiendo en la boca del lobo Joder, macho, llevo la cara Pero Súper fría, eh Parece que estamos, macho En pleno de invierno Mirad, eh Allá abajo Y al poco, eh Que tampoco Lo mismo hay 150 metros de De desnivel nada más Está el lago Pero es que no se ve absolutamente nada Y este aire Y esta niebla Hostia Hostia, eh Y todavía estoy Yo creo que estoy Aproximadamente a 1.800 Ahora mismo, eh Y hoy Quería subir a 200 O una cosa así, eh Estoy empezando A preocupar, la verdad Estoy empezando a preocupar Madre de Dios, Nacho Justo aquí delante Justo aquí delante Pero nada Pegado Hay un pico, tío Y no se ve absolutamente Mirad No se ve absolutamente nada, eh Madre que día tenemos hoy, eh Tengo que parar En un sitio En un sitio donde estoy Rejojado A donde no pegue aire Para sacar los guantes Pues tengo Las manos congeladas, tío Tengo las manos congeladas Y a llevarlas Con el hierro De los palos Más aún, eh Es la niebla Y es el aire, tío Pero sobre todo el aire El aire es frísimo ¡Wow! Esto está Totalmente Pero totalmente Intratable, tío Debemos de tener Mi sensación Térmica O cero grados O incluso menos Tengo la cara Que casi no puedo hablar, tío Y las manos Totalmente Congeladas Pero congeladas, eh Nada Le voy a dar la vuelta, eh Le voy a dar la vuelta Voy a deshacer Los pasos Que hice No se ve No se ve absolutamente Pero absolutamente nada Voy a aprovechar aquí ahora Joder Que no hace mucho aire Voy a resguardar un poco aquí ahora Voy a sacarme ¡Ah! Su puta madre, macho Voy a sacarme los guantes De la mochila Porque tengo las manos Pero súper Súper Congeladas ¡Uff! Tenía pensado Tirar Como Como unas seis horas Una cosa así, eh Me voy para casa Cagando hostias, eh Pero ya te lo digo ¡Uff! ¡Qué hambre! Esto no está No está para andar jugando, eh No está para andar jugando Y Si me pasa Algo Aquí Solo Ya puedo arrascar el culín Que aquí no viene ni ril, tío ¿Oíste? Entre la niebla Que no me encontraría Y el frío Me quedaría aquí Pajarito no Lo siguiente Nada Nos volvemos para casa Y mira Si por la tarde Abre un poco Y podemos hacer Una hora Dos horas Y mañana Metemos trisca Ni tan mal, tío Paso De jugármela A lo tonto A lo mongol Que amigos Javirín es Javirín Y no se ha pedido a Jornet, eh No se ha pedido a Kilian Jornet Y yo me voy para casa Así que venga Guantinos Braga Y me cago en la mar Ya podía haber dado la vuelta A los putos guantes En casa, eh Macho Que es que ahora Ya he bajado Como Casi 300 metros De altitud He llegado a estar ahí arriba Si veis ahí arriba Si veis como está allí, eh Por encima De los 2000 metros Ahora estoy a 1700 y algo Mirad aquí El lago Que os decía, eh Que no se veía desde arriba, eh El lago ausente Y Hostia, tela, eh Tela como está Como está para arriba Y en la ruta de hoy Tenía pensado Eh Pues estar bastante tiempo Por encima de 2000 metros Pero Estando así Joder macho Es que mira 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 Para la parte de atrás Del lago Que negrura, eh Y me da la situación Que El aire viene de ahí Con lo cual las nubes Y la niebla Viene también Viene de esa De esa orientación Nada, eh A salir de aquí Pero cagando hostias Ya te lo digo Y por cierto A ver si en la parte de abajo Encontramos un hueco Donde No haga mucho frío Porque os tengo que enseñar Ropita, eh Os tengo que enseñar ropa Que estoy estrenando hoy De la casa de Sport HG ¿Vale? Es una camiseta muy chula Y luego en casa Os enseño alguna cosita más Que tengo Que me han enviado Con una pintaza Tremenda Una pinta muy buena Muy buena ¿Vale? Y bueno Que lo vamos a probar Lo vamos a testar Y haremos Vídeo Uy, vale Joder macho Encima hoy Tengo el día yo católico Este Joder Y hablaremos un poco de ello En próximos vídeos Aquí En el canal Bueno Muy cerquita de casa ya, eh Cerquita Me queda como Nada Como un cuarto de hora, eh Intratable La montaña En el día de hoy Y nada, eh Oye Mira Lo que os decía Que os voy a enseñar Aunque sigue lloviendo Sigue haciendo frío Os lo enseño ahora en un Voy a dejar la mochila por ahí Os lo enseño en un freeze, vale Eh Mirad, eh Uno son Estas mallas Estas mallas de HG Vale Bolsito aquí Y dos bolsitos por aquí también Que os estaba testando En el día de hoy Oye Nada Hecho al final Dos horitas O algo más de dos horas Por ahora Muy muy guay Pero ya os contaré En próximos vídeos, vale Bueno, vaya estreno más acidentado Macho que tenía con ella, ¿no? Vale Estas Y luego Esta camiseta Mirad, eh Mirad, eh Esta Uy La capucha Uh, qué virujo Ay, qué virujo Bueno, así Uh, rápido, rápido Esta camiseta Es del Team Sport HG Que es muy guapa también Vale Luego os tengo Hostia, voy a meter la camisina Por dentro, tío Que hace un virujo Que flipas Luego os tengo que enseñar En casa Otra camiseta Vale Que me ha mandado Que tiene una pintaza tremenda Y una chaqueta También que está muy chula Pero la chaqueta sobre todo Es de cara A ponerla antes o después De entrenamientos O antes o después De carreras, vale Que seguramente Que se la visteis por ahí Pues a mucha gente Eh Muchas veces Depa La lleva puesta también Vale La mítica negra Con la franja por aquí Muy chula, vale Va a casa Pero ya Y duchita, agua caliente Que lo estoy deseando Yepale Ya estamos en casita Como veis No estoy En el estudio Vale Estamos pasando unos días En la casita Que tiene Paula En la montaña Vale Y os tengo que enseñar Un par de cosas Antes de nada Hoy por la tarde Cambio de tiempo Y metimos dos sesiones más Una sesión de fuerza Y otros 12 kilómetros Corriendo, vale Que ya podemos haber tenido Ese tiempo por la mañana Os quiero comentar Esta ropa Que recibí De la gente de HG Como os había comentado La chaqueta Vale Muy chula Y luego Mira, espera Que enseño también Es esta Camiseta Que luego Cuando estemos En el estudio Pues ya La analizaremos Un poquitín Más En detalle Vale Y no sé Pues Mira por ahí A lo mejor Le metemos algún test Alguna cosa aquí En el canal Vale Y hacemos un vídeo Pues eso Explicando un poquitín más Oye Y un poco también Opinión Vale Mañana Volvemos a entrenar Por aquí Si el tiempo lo permite Si no tenemos Esa tresca de tiempo Como tuvimos hoy Por la mañana Así que nada Cerramos el vídeo aquí Que si no se me va Muchísimo De minutos Un abrazo Nos vemos en el próximo vídeo Trail running a saco Adiós amigos Oye Chao Há Slá